Nos vamos, imaginariamente, hasta Mérida, en México, donde están disputándose todavía los FISU America Games. ¿De qué se trata esto? Bueno, ya hemos hablado en nuestro programa, pero son unos juegos universitarios. Para poner una comparación, si se quiere, una especie de Juegos Olímpicos, porque se juega en distintas disciplinas, bueno, pero cuyos representantes y participantes en cada una de las elecciones tienen que ser estudiantes universitarios. Y allí, en el volei, como estamos viendo, participó un herense, Ismael Taconi, defendiendo los colores de la selección argentina. Por ejemplo, aquí vemos un puntazo del combinado nacional y un puntazo de Ismael Taconi en un partido que fue realmente espectacular. La semifinal que jugaron el último martes, Argentina, ante México, Items, que fue uno de los dos equipos de México que participaron de estos FISU America Games. Fue derrota finalmente en esa semifinal para la selección argentina por 3 a 1. El cuarto set en un partidazo lo perdieron 28 a 26, muy, muy ajustado. Y de esta manera no pudieron disputar la final, pero sí el partido por el tercer y cuarto puesto. Estamos compartiendo algunas imágenes ante México Watch, otra universidad que también participó de estos FISU America Games. Y allí sí fue victoria muy clara para Argentina, 3 a 0, con cierta holgura quedándose, entre otros, en este tercer set. Y de esta manera se hicieron acreedores de la medalla de bronce. Realmente una alegría muy grande en la delegación argentina, un festejo que obviamente no se hizo esperar. Y ya en el medio de la cancha el combinado local realizó un herense que no fue titular, pero sí que ingresó y jugó muchos minutos en todos los partidos, ingresando y siendo una de las piezas de recambio de este combinado argentino. Que, como les decíamos, finalmente se quedó con la medalla de bronce en esta primera edición, o para Argentina por lo menos, de los FISU America Games, de los Juegos Universitarios, que tendrán el próximo año, en 2023, una nueva cita, ni más ni menos que en China. ¡Felicitaciones a Ismael!